Ya lo nos sana, ya lo nos sana, bendito el que viene en nombre del Señor, ya lo nos sana. Tan bellos nosotros, con palmas y ramos, aclamados al Señor, ya lo nos sana. Ya lo nos sana, ya lo nos sana, bendito el que viene en nombre del Señor, ya lo nos sana. Ya lo nos sana, ya lo nos sana. Ya lo nos sana, bendito el que viene en nombre del Señor, ya lo nos sana. Tan bellos nosotros, con palmas y ramos, aclamados al Señor. Ya lo nos sana, ya lo nos sana, bendito el que viene en nombre del Señor, ya lo nos sana. Ya lo nos sana, bendito el que viene en nombre del Señor, ya lo nos sana. Gracias. 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 Amp Deus. Duarte muy alto. No te es. Vamos a pasar. Está bien, amigo. ¿En brasileと? Gracias. Gracias. Amp. Amp. ¿Ves? Ya lo va, eh. ¿Ves? 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 Dios, el Padre, María, y el Elegancio, el Señor es tu fruto. Benditares a todas las mujeres, bendito sea el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señoras y señores, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y el Elegancio, el Señor es contigo. Benditares a todas las mujeres, bendito sea el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señoras y señores, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y el Elegancio, el Señor es contigo. Benditares a todas las mujeres, bendito sea el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y el Elegancio, el Señor es contigo. Amén. ¡Que viva Cristo Rey! En mi corazón, en mi casa, en mi patria Levantamos nuestras palmas. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva mi corazón, en mi casa y en mi patria! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Osana, el Hijo de David! ¡Osana! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Osana, el Hijo de David! ¡Osana! ¡Osana, el Hijo de David! ¡Osana! ¡Osana! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! 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 ¡Viva! ¡Viva! Gracias. 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 ¡Bendido el que viene al nombre del Señor! ¡Bendido! ¡Bendido el que viene al nombre del Señor! ¡Bendido! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Levantamos nuestras palmas, ¡Que viva! ¡Osana el hijo de David! ¡Osana! ¡Osana el hijo de David! ¡Osana! ¡Abrúan las puertas de nuestro hogar, las puertas de nuestro corazón! ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Que viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Que viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Que viva! 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 ¡Osana el Hijo de David! ¡Osana el Hijo de David! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Osana el Hijo de David! ¡Osana el Hijo de David! ¡Osana el Hijo de David! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Osana el Hijo de David! ¡Osana el Hijo de David! ¡Osana! ¡Osana, hijo de David! ¡Osana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bendito! ¡Osana, hijo de David! ¡Osana! 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 ¡Hosana! ¡Viva el Cristo Rey! 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 ¡Viva el Cristo Rey Shalom Hosana, Shalom Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosana. Shalom Hosana, Shalom Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosana. Tan bellos nosotros, con palmas y ramos, aclamamos al Señor. Shalom Hosana, Shalom Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom Hosana. Amén. Nos sentamos y atentos, escuchamos la palabra de Dios. Amén. 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 Amén.